Primera imagen de nuestro repaso diario de deportes, variedad de polideportiva. Arranco tipo como con una continuidad de lo que hablamos ayer. Parece que a nuestro... No te puedo creer. Le respondieron de la RAE sobre el término colonial. Y le dijeron, muchas gracias por escribir a la RAE. Sentimos comunicarle que desde el Departamento de Comunicación no tramitamos este tipo de solicitudes. Para ello, debe remitir sus sugerencias a la unidad interactiva del diccionario. Puede encontrar el formulario de contacto en el siguiente enlace. Está difícil, entonces que colonial llegue a estar dentro de la RAE. No, 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 hay que reenviar ahora. Ahora hay que entrar al formulario y hacerlo, colonial, hay que pedir. Habiendo cosas tan importantes en el mundo. El colonial en principio fue rechazado por la... Tienen un primer rechazo. Formal. Hay un problema de formalidad en la presentación. O una desviación de oficina. Bueno, pero el amigo de Rafaela va a insistir, ¿no? Sí, Martín nos mandó esta imagen como para que vean que él está haciendo el trámite. Ahí está. Ya te la envié. Así, me hizo un chiste muy bueno que me dijo, mirá si Yappos respondría tan rápido como la de la... Claro, como la realidad de cada uno. Qué barbaridad. Siguiente imagen, ahora sí, vamos a lo específicamente deportivo. Mientras el mundo se cae a pedazos, hoy se juega la primer semifinal de la Champions. Cuatro de la tarde, Real Madrid va a jugar contra el Chelsea. ¿Cómo deseo que gane el Chelsea? ¿Cómo deseo con tanta profundidad que gane el Chelsea? Todo es con el Chelsea. ¿Tus deseos son orden? No, que van a ser orden. Real Madrid es un equipo al que detesto profundamente, pero que es tan copero. Tan copero. Tan copero. O sea, el Real Madrid te empata con el Getafe, con el Albacete. Y después le gana esto, le gana el Chelsea. Pero bueno, hoy a las cuatro de la tarde vas a tener este primer duelo de dos, primer semifinal, local Real Madrid, visitante Chelsea. Ahí está Benzema y Timo Parner, que son jugadores, uno francés, el otro alemán. Timo Parner. Y mañana juegan City y PSG, pero eso lo vamos a decir mañana. Partidazo. Así que sí, me gusta mucho el estilo casi infantil de los números del Chelsea. Viste que parecen como leones, no sé qué son. Parecen dibujados por Genaro, el hijo de Indiana. De Indiana, los dibujos. Bueno, así que yo creo que hay que hinchar por el Madrid y pierde el Madrid. Hay que hinchar por el tipo Cava. Yo no puedo. ¿No podés? El dibujante Genaro tiene la remera de Benzema. ¿Cómo tiene la remera de Benzema? ¿Cómo va a tener la remera de Benzema? Indiana, no. ¿Cómo va a tener la remera de Benzema? Se la regalaron, se la regalaron para el cumpleaños y bueno, está muy buena y la usa. No te la puedo creer. No, no. Es de los únicos jugadores igual que me cae bien del Madrid. ¿A vos no? El gato. El gato Benzema. Pero bueno, ahí tenés... ¿Sabés que no juega en la selección de Francia? Sí, tiene un lío de apuestas y demás. Pero bueno, 4 de la tarde la cita de la primera llave de las semifinales de la Champions. Así que ahí están. Real Madrid, Chelsea. Siguiente imagen, estimado. Estimado querido. Bueno, hay rumores cada vez más fuertes. Ayer el ministro Goyán de la Provincia de Buenos Aires sugirió que el fútbol debe suspenderse. Y están en tratativas. Lo que se está hablando es que se terminan las dos fechas y que los playos finales se jueguen posterior a un cierre definitivo. ¿Por qué haces esa cara? Lo que yo digo es que si el jueves el presidente decreta el botón rojo no va a haber fútbol el fin de semana, ya. Así que están discutiendo en este momento. No estamos muy de acuerdo. No sé. Yo creo que, bueno, todo lo que le quite entretenimiento a la gente en el encierro, digamos, implica mayor tensión, mayor encierro. No sé. Puede ser. Hay dos factores que hablan muy en contra de lo que estás diciendo. Uno es que el fútbol también se relajó, como el resto de las actividades, y no tuvo algunos controles. Es estricto. Y otro es que en los clubes florecen los casos de Corabio. Sí, eso sí. Cada vez son más. Eso sí. Y cada vez afecta más a las plantillas de primera. Yo no quiero parecerme a mi vieja, ¿no? Pero qué te dije, qué te dije cuando los casos aumenten en Boca y en River, se suspendía el fútbol. Tal cual. Así que, bueno, estamos a la espera de... O sea, es que España al revés, ¿no? España, que tiene una población muy similar a nuestra, tiene un nivel de contagios muy alto en este momento. Están más o menos como Argentina. Hay una media diaria de 8.580 casos. Está preparando el retorno del público para dentro de dos fechas. El primer partido sería Barcelona Atlético de Madrid, con el 25% del público. Es cierto que ellos están vacunando a mayor velocidad. Claro, eso te voy a decir. No, están entrando en primavera. Tienen otras circunstancias que los favorecen. Las que teníamos nosotros hace seis meses. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué se decide. Supongo que va a depender mucho de este botón rojo famoso que se apretará o no el jueves. Siguiente imagen de nuestro repaso polideportivo. Uy, me tenés que decir algo, Connie. No, que si tenés una recarga de 100 pesos por tu Movistar, te regalan mil. Qué bien, me vendría a 100. Me vendría a Jorge. Y te regalan mil pesos de crédito de regalo. Son 4 GB, tenés WhatsApp gratis, todo por 30 días de duración. Y además, si no sos Movistar men, pedí tu chip. Movistar men, ¿quién no va a tener Movistar? Viste como de la gente, que no la tiene claro nunca. ¿Cómo se pasan? Viste como de la gente, no entiende. Pero bueno, pedí tu chip. Pedí tu chip y cargá los 100 pesos que te dan mil de regalos. De empresa a empresa. Seguimos con el polideportivo. Por un lado te decíamos que el fútbol puede suspenderse, pero hoy hay Copa Libertadores. Yo no puedo creer que se siga jugando la Copa Libertadores. Es medio inconcebible. Hoy juegan Boca y Defensa y Justicia. Sobre todo, no quiero sonar a la vieja de Indiana, pero hoy por ejemplo a la ciudad de Buenos Aires va un equipo de Brasil. Y así de toda Sudamérica, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela. Así que por el momento se sigue jugando esta Copa. No sé por cuánto más. También hoy dirigentes de la Comnebol ratificaron la realización de la Copa América. En el medio de todo este lío. La Copa América se va a hacer igual. En Argentina. Se va a hacer igual. Se va a hacer igual. ¿Por qué no anotamos quiénes son los nombres de los que juegan tanto de un equipo como del otro? Sí. Y dentro de unos días vemos qué onda. Que bueno, hoy juega Boca-Santos. Ahí vas a tener el resultado. Claro, ahí podés chequear cuántos casos nuevos hay. Boca-Santos, ahí después fíjate si tienen contagiados en sus equipos. La Copa Libertadores tiene partidos hoy, mañana y el jueves. Así que se seguirá jugando por lo menos una semana más. Después veremos qué definición toma. Siguiente imagen. Siguiente imagen de Poli Deportivo. Ah, esto es algo así, una joyita que rescaté del fin de semana y me encantó. Divisiones inferiores de Godí Cruz en Mendoza. Mirá el pibe a quien le dedica el gol. Al Morro García. Qué hermoso. Muy linda imagen, ¿no? Viste el pibe ahí, tac. Para vos, Morro. Juegan al futsal en Godoy Cruz. Me pareció algo lindo. No, muy lindo. Para atraer. Muy lindo. Me encanta cómo el otro pibe vio al fotógrafo. Se quedó tildado mirando al fotógrafo. Pero bueno, ahí le dedicó el gol al Morro García. Juega en el club y tiene a su ídolo de su propia institución. Siguiente imagen, Polideportiva. 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 Poli, poli, poli. Oh, este estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Mi autito de colección. Sí, parece un Hollywood. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo el nombre de los... Matchbox. Matchbox. Los Matchbox. ¿Quién no ha soñado con una colisión de este tipo mientras jugabas? Por tema de derechos no podemos poner el video, pero vayan y busquen NASCAR Accidente Increíble de último fin de semana y se van a topar con esto. Ahí el número 22 voló un poco por el aire. Un poco bastante. ¿Cómo es? Voló, rebotó, dio vuelta. Dio vuelta. Giró. Giró. NASCAR. NASCAR en YouTube. Ahí donde ves los videos de Ibai. Vas a buscar imperdible, impactante, insólito accidente del NASCAR del último fin de semana y te vas a topar con este número 22 naranja que voló por los aires. Por suerte está vivo. El 22 es el loco. Hay que jugarlo en la quiniela. Júgalo. Júgalo, Indiana. Júgalo que te va a ir bien. Pero estoy a pensar que no puedo. Ah, bueno, ok. Júgalo de manera real. Pueden ustedes. Siguiente imagen. Seguimos repasando el Polideportivo de Información el día martes. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¿Vos te preguntás? ¿Este quién es? Lo sacamos en un momento en el Polideportivo. ¿Acá habló con nosotros? No, no. Lo sacamos en imagen porque se llama Leandro Volmaro. Fue elegido en el draft de la NBA, número 23, en los New York Knicks. Y ahora lo sacamos porque el último fin de semana clavó 26 puntos en el partido de Barcelona. Y la Liga ACB, que es la Liga Primera, digamos, del básquet español, lo puso en el quinteto ideal de la temporada 2021. Tomá. Tomá para vos, Leandro Volmaro. Es que él quedó en la NBA, pero después se fue a España. ¿Cómo fue? No, el draft a veces selecciona a jugadores que juegan en otras ligas. Ah, y está ahí como en la lista de espera. Como una proyección. Leandro Volmaro tiene recién 20 años. Entonces, la NBA, igual que si sigue jugando así, va a durar muy poco tiempo la Liga Española. Pero el draft es así. Sí, sí, está en el quinteto ideal de la Liga Española. Es el borrador, exactamente. Lo seleccionan. Cuando ya no tienen jugadores, van y lo buscan y dicen, vení. Ya está. Vení. Ahora es turno de que juegues acá. Vale. Pero bueno, felicitamos a Leandro. 20 años. La sigue descosiendo en el Barcelona. No sé si tenemos una imagen más. Sí, esta. ¿Quién es? No es una buena noticia, es Nadia Podorosca. Otra vez, ¿qué pasa con Nadia Podorosca? Debía jugar el Abierto de Madrid a partir de esta semana, pero acaba de anunciar que se retira por lesión en la cadera. Va a tener reposo por un par de semanas, así que le mandamos saluditos y buenas vibras. No, es primera lesión de la Rosalina. No es como del Potro, que se lesiona cada vez que juega, cada vez que juega. Del Potro no juega hace años. La comparación que estás haciendo es increíble. El Potro está recuperándose y dice que va a volver a jugar en el Abierto de Estados Unidos y quiere jugar las Olimpiadas. Quiere jugar las Olimpiadas, ya hablamos de esto, pero bueno. Me darían un wheel card para el US Open. Bueno, pero el US Open es posterior a los Juegos Olímpicos, así que deberías jugar Juego Olímpico antes. Cerramos el polideportivo con esta imagen, pero vos tenías otra más. Esta. Sí. Se llama, mirá, Indiana. Julian. Sí, estoy mirando. Nagelsmann. Es el nuevo técnico del Bayern. Tiene 33 años y es el técnico más caro del mundo. ¿Por cuál? Va a cobrar 36 millones de euros al año. ¿Más caro que Guardiola? ¡Ah! ¿Es soltero? Escucha, sí, pero escucha. ¡Qué boludo! No sé, puede ser soltero. Ah, eso yo te pregunto. ¿Es soltero? No sé si es soltero. ¿Es soltero? Este pibe. ¿Te interesarás en mí? No, pero yo igual la verdad creo que no es fachero. No, no, no es fachero. Además, otro que debe ser un nerd. No vas a decir que es María de Pachelo. No, tampoco. Otro que debe ser un nerd. Estoy seguro que debe ser un nerd. Este tipo tiene la particularidad, escucha. A los 28 años debutó como técnico. A los 28 técnicos. Era ayudante técnico. Agarró un club cuyo nombre, no me acuerdo ahora, lo sacó de la B alemana y lo llevó a la Champions dos años seguidos. No me acuerdo, no, otro. Después lo contrató el Lipsy. Ajá. Que es como una... Ya te digo, bueno. El Lipsy es como una sucursal del Dortmund. Sí, y es un equipo auspiciado por una bebida energizante muy conocida. Lo que pasa es que además era como un generador de jugadores para el Borussia Dortmund. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo llevó los dos años que tuvo como técnico, lo llevó a la Champions League, al Lipsy. Ajá. Incluso lo llevó a la semifinal de la Champions League. Y ahora lo contrató el Bayern Múnich. 36 palos. Es el técnico mejor pagado del mundo. 33 años. ¿Cuánto más jugá? ¿Cuánto más querés? ¿Cuánto más jugá? Digamos, tiene como 30 años más de carrera este tipo. Mínimo. Augsburgo. El Augsburgo fue uno de los clubes que él llevó a jugar competencias europeas. Lo llevó de la B a la competencia europea. Y ahora va el Bayern Múnich. ¿Cuánto va a juntar este pibe? Porque no es como los jugadores que tienen una edad al límite. Este puede estar 30 años dirigiendo. Y bueno, pero va a dirigir al que es uno de los tres principales equipos del mundo. ¿Para qué quiere tanta plata? No sé. ¿Cómo va a ser? ¿Qué hace con tanta plata? ¿La puede donar? No sé. La debería donar. Viendo fotos, es re fachero. ¿Qué va a ser fachero? Un metro noventa. Sí. Un metro noventa. Está casado. No es fachero. ¿No ves que terminamos, siempre terminamos... Mirando la billetera. No, la billetera es más fuerte de cualquier cosa. No puede decir que es fachero. No, es re fachero. Buscá, buscá la foto. Por favor. Tiene un poco lindo, ¿eh? Me parece que está... Nájense mal. Los dientes ahí tienen un poquito de... Eso debe tener para el dentista él. Para que le cambien todo el comedor. Sí. Tiene problemas fin de mes, decís vos. Con Ben and Angels. No, pero los dentistas son muy caros allá en el grupo. Sí, son cariños. ¿Qué van a ser caros para él? Escuchá. Nájense grande. Con un mes... Un mes son tres paros de euros. Con un mes yo te vivo toda la vida. Chao. Toda la vida, ¿eh? Me gustó cómo recortaste la imagen de la noticia. ¿Por qué? No sé, porque dejaste ahí clarín. Clarín, está bien. Para citar la fuente. Para que quiera. Te encanta, te encanta. Hermoso, hermoso. ¿Se lavó todo? No, mirá vos. Se cierra el tema. Pero míralo. Con esta. Puede ser mejor. Escuchá, Indy. Pero escuchá. A vos te parece esa postura con los dos brazos en el chaleco. No, ya gusta. Es de nerd. Es de nerd. Sí, y usa chaleco. No merece mi respeto. No, el tipo que usa chaleco no merece el respeto de nada. Está bueno el chaleco. ¿Qué se hace? Marty McFly. ¿Qué mujer? ¿Es casado en Ángelma? ¿Ya sabemos si es casado? ¿Es casado? Sí, te dije que es casado desde 2018 con Verena. Verena, le llega el hombro a la mujer. Es chiquitita. Ok, con este detalle inoportuno o muy interesante de la vida del nuevo técnico de base. Chelsea de Madrid, dame tu presunción en la tarde. Jugar en el de Stefano. En el de Stefano. ¿Qué pensás? Empata. No, no me voy a decir. ¿Por qué? Mirá eso. Ah, un gordito. Para el gordo. Qué discriminador. La verdad que no. Son malos. Hay fotos más lindas. Uy, qué envidia me da. Qué envidioso. Qué envidia tengo. No, no es que me da. Cuando hay un hombre fachero lo reconozco. No. Pero este no me parece. No me parece fachero. Y además me da mucha envidia por sus facilidades para ganar dinero. Yo creo que Eduardo Domínguez es mucho más fachero que este técnico, lo voy a decir. Ah, sí, eso te decía. ¿Viste? El falso Gustavo Simón. Pero te colorea, ¿no? ¿Cómo? Te colorea. Sí, como el Vasco González. Gracias. Este fue el Polideportivo de Martes.